Tras el violento desalojo y acusados de invadir terrenos que pertenecen a Cider Perú, ciudadanos de la asociación Los Palmares manifestaron que Cider Perú había donado los terrenos a un instituto en el año 1988. Así lo manifestó el abogado de esta asociación, Nelson Pinedo Bermúdez. Han avisado, han comunicado tanto a la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, Prevención de Eficialidad y Prevención del Delito, la Municipalidad, Gobernación. Y esta posesión data del 16 de diciembre del año 2015, del año pasado. Entonces hemos sufrido un primer despojo, la asociación ha sufrido un primer despojo de parte de la funcionaria Tatiana Sánchez Chávez Arroyo, como procuradora de la Municipalidad. Asimismo, llegó acompañado del gobernador de la provincia, el doctor Huapaya, y con un representante del IPD, que es el señor José Valencia Córdoba, que también ya están procesados ante el Ministerio Público en la primera Fiscalía Penal de Chimbote por usurpación agravada. Ya están admitidos, han dado su declaración. Asimismo, luego se ha recuperado la posesión de estos terrenos, se ha recuperado. Y posteriormente, pues el capitán de la policía, ya no ha sido el problema con el municipio ni con el IPD, sino simplemente el capitán de la policía ha venido prepotentemente en varias ocasiones a desalojarnos a parte de ella. Tras este hecho, la policía llegó al lugar y sin sobreaviso, empezó a amedrentar a una de las periodistas, quien solo se encontraba realizando su labor. Entonces, uno de los supuestos policías, excusándose por el estado de emergencia, de forma intempestiva empezó a discutir, no solo con ella, sino con las personas que se encontraban en medio de este acalorado ambiente. El tema del IPD sobre estos terrenos. Estos terrenos son propiedades de Cider Perú. Cider Perú en el año 1988 le dona a título oneroso a un sol al IPD. Pero el IPD no lo independiza. El IPD solamente figura como una entidad que recibe la donación. La donación está inscrita, pero la partida registral de este predio sigue perteneciendo a Cider Perú. Así que no se puede ir y rogar el IPD la titularidad de esto, mientras todavía él no tiene una partida registral que así le diga que él es el titular. Y acá le puedo mostrar. ¿Y ahora quién es la instancia que tiene que solucionarlo? La instancia que tiene que solucionar, esto está judicializado ya. Tendrá que determinarse... ¿Entonces usted dice que el terreno todavía de Cider Perú... Todavía sigue perteneciendo. ¿Es privado? No, no, no. No estamos invadiendo una propiedad privada. El tema es que esta de acá no ha sido una invasión. Nosotros la hemos tramitado a bienes nacionales. Finalmente, los pobladores pidieron que se les brinde el apoyo necesario y que su pedido sea escuchado ante la Fiscalía y el Ministerio Público. Porque hace un poco más de una semana, la policía llegó a estos... Cierto, si bien es cierto, en el año 1988 Cider Perú le dona al IPD, ¿no? Entonces ya Cider Perú también pierde competencia sobre este terreno, porque ya lo donó, ¿ya? Y el que lo recibe no lo independizó. O sea, no tiene la... ¿El terreno no está registrado a nombre de Cider Perú? Está registrado, pero la donación también, acá como lo dice, ¿no? Acá dice específicamente, dice que el terreno debe ser propiedad del Instituto Parabón del Deporte, ¿no? En este título. Pero en este título rectifica. Rectificación que sigue perteneciendo, dice, corresponde a la empresa siderúrgica del Perú, donante del pleio. Entonces, ¿qué tiene que ver bienes nacionales en un terreno de privados? ¿De qué manera va a poder resolverlo? Porque bienes nacionales maneja todos los terrenos que son del Estado. Y en este caso el IPD es parte del Estado. Y en este caso el IPD es parte del Estado.